Con la nueva Baja Ay Gloria Gloria Porque cuando yo la va a pasar Se me sube, se me sube la presión Porque cuando yo la va a pasar Se me sube, se me sube la presión Una magia que tiene sus caderas Una cosa que acelera el corazón Una magia que tiene sus caderas Una cosa que acelera el corazón Cuando yo le beso el lindo cuerpo Me tiene tomando medicina Cuando yo le beso el lindo cuerpo Me tiene tomando medicina Contigo yo me quiero casar Porque tú eres la mujer que me fascina Contigo yo me quiero casar Porque tú eres la mujer que me fascina, mamá Ay mamacita Con fuerza Patrulla Patrulla De ella y yo Vivo enamorado Porque ella a mi Me tiene arrebatado De ella y yo Esa mujer Me tiene a mi Me tiene medio loco Loco, loquito, loco Me tiene arrebatado Me tiene arrebatado Me tiene enamorado Loco, 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 loco Loco, 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 loco Vivo enamorado Esa mujer Me tiene arrebatado Me tiene todo tirado Vivo enamorado Me tiene enamorado Me tiene arrebatado Los ojos bien brotao El mambo El mambo Con el trombón Tropical Rumbo a Salinas Es la nueva Patrulla 15 Con el tema Vivo enamorado Los próximos noticentros Te esperamos mañana Viernes de show en vivo Con las número uno Entre nosotras Loco, 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 loco Vivo enamorado Es que ella es mi Me tiene arrebatado Me tiene enlocao Me tiene enamorado Me quede llamar Me pone bien loquito Me tiene guayacao Los ojos bien brotao A la derecha